Variadísimo Magazine con César Notaro Vicky Chipolitaque, que otra vez es noticia, porque todos saben que, bueno, pidió la probation por el escándalo en la cabina del avión, ustedes todos se acuerdan. Y bueno, me quiero comunicar, como les dije, con el doctor Pérez Guerrero, lo tengo en línea, ¿no? Hola aquí, ¿qué tal, César? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, lo estamos llamando, lo estamos molestando de aquí, de Buenos Aires, hacia Miami. No, molestia ninguna, siempre es un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Todo esto de Vicky Chipolitaque, con el tema de la probation que pidió por el escándalo de la cabina, lo que pasó en Miami, trae aparejado un escándalo que se produjo el año pasado, tengo entendido, con una marca de bombachas que Vicky Chipolitaque presentó a Susana Jiménez, de una actriz llamada Pascali. Es abogado usted y representante artístico de Fabiana Pascali. Correcto, exactamente, así es el desarrollo de la marca que tiene Fabiana Pascali acá en los Estados Unidos, que trató de que, por un convenio con Vicky Chipolitaque, fuera la distribuidora exclusiva allá en la Argentina. Cuéntame, doctor, esto se desarrollaba bien hasta el punto de cuando Vicky Chipolitaque va a presentar a otros programas, no al de Susana, y se ve perfectamente en imagen que le pone una etiqueta arriba y lo nombra Vicky Pantis. Exacto, ahí viene el problema, ella en el programa de Susana Jiménez, que de hecho, al presentarla en el programa de Susana Jiménez, era una de las cosas que tenía con Fabiana Pascali en el convenio, que tenía que decir que el diseño era de Estados Unidos, de Los Ángeles, que era propiedad de Fabiana Pascali. De hecho, en el programa de Susana Jiménez lo presentó muy bien, incluso Susana Jiménez estuvo jugando con la bombachita y haciendo bromas con ella en el cámara y después lo hizo con la abuela en el programa. Tengo regalito para la abuela también. ¿Qué? Traje tanga. Ay, ¿me vas a regalar una tanga? Ah, me la pongo para hoy cuando vuelva. ¡Ay, claro! Pero le tiene que escribir, viene con un marcador, abuela. A ver, tengo más, para la productora, mi amor. Ay, tan amorosa. Sí, para vos, que ella. Ella, ponele. El Susano, ahí, que se la dé. ¿A quién? A Inés, pañala. Ay, abuela, está en qué. A ver, no, porque tardo. No, me siento así normalmente porque no ando bien de la cadera. Qué linda que sos. A ver, a ver, abuela, la suya es más grande. Yo no entiendo mucho, pero... No entiendo mucho, pero quedate como estás ahora. Una tarea. Y esa. Guardá la otra loca en el ropero, entonces. Ay, no, yo siempre sos la misma. Es que de verdad, estás divina y seria y ese vestido te queda divino, que no estás desnuda, digamos. Divertita igual, pero hablando todo de corrido, sos otra persona. Claro. Es verdad. Ese quiere ser eso. Es un cambio. Esto se estira para que me entre a mí. A ver. No, esa no le escribí. ¿Le va, abuela? Otro perfecto, Susana. Sí. ¿Y usted qué le escribiría ahí? No, porque es para Don Cono, que está ya esperándome, le voy a decir. Pero que por ahora le va a quedar así. Pero si usted se pone esa bombacha, abuela, no se le... Bueno, pero por ahí, viste, le pasa alguna actividad... Larga algo que después... Estamos en televisión, Susana. No, ya sé, ya sé, no pensé que iba a decir eso. La mire la mía. ¿Eh? Mire la mía. Cerrado por vacaciones. Cerrado por vacaciones. Pero hasta la semana que viene ya tenés... No importa. Tenés una semana de acá al otro programa. La vacación las termina ahora acá, por eso. Bueno, pero yo le pongo esa. También viene con un broche. ¿Dónde está mi broche? Ahí está la brochecita. Acá tenemos otra, mirá. Ah, viene con un broche. Usted da el mensaje y... Yo me la pongo como si la tuviera puesta. Claro, amor. Te hago propaganda. Claro. Mirá qué amo. Ay, gracias. Va a vender... ¿Sabes la cantidad que va a vender, abuela? Son diversas. Son carísimas, ¿no? No, son accesibles. Ahí pueden entrar a la página y más productos. Pero no cobre barato, no cobre barato. La gente que ven las cosas baratas, dices barato, ¿entendés? Accesible. Va a hacer muchos chistes con esto, para despedida de solteros. Vas a vender 100 millones. ¿Se borra después si la lavas? Se borran, se borran. ¿Cuando la lavas se borran? Sí, si la querés permanente. No hay que lavarla, no hay que lavarla entonces. No, pero para escribir otra cosa. Ah, le va a cambiar el mensaje. Claro, cambiás el mensaje, la lava y se cambia el mensaje. Si querés un figurón para... Ahora te vas a poder enderezar, porque con el novio ese estabas toda encorvada arriba de él. Porque era bajito. Debe ser muy romántico tener un novio y mirarle la cabeza. Ella estaba enamorada y uno cuando quiere... El amor no se medía, abuela. No, yo también he tenido petizos. De mi lado... Ah, ya, los camaraderos son dulces, me parece. ¿Qué pasó? Hacen... ¿Qué pasó? No, 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 no. No, no, no. Que los cámaras hacen nada. Estos son unos degenerados, no les hablo. Seguro que quieren alguna, pero no les vamos a regalar. ¿Quién era la tanguita para su mujer? Mi socia. Acherosos. Nati, a Nati mi socia, Nati Talia. ¿No tenés puesta una ahora? ¿Tenés puesta una? Sí, obvio. Mostrarnos cómo queda. Dale, con todo este trapo. Tengo también el perfumito, mi próximo producto. ¿Ah, sí? Así que estoy muy contenta por este nuevo emprendimiento. Porque se transforma en un empresario... Con Antonio Garzal. El problema que se presenta es después en el programa de la señora Rocasalgo, donde estaban entrevistándola en el perfil de moda que hizo este equipo de Itaki, ella, Susana Rocasalgo, con el texto Medina, y ella expresa que ahora es diseñadora y que ha inventado el sistema ese de las bombachas pensantes para enviar mensajes. Sí, sí, sí. O sea, se autodenomina titular y propietaria y diseñadora de esa marca, lo cual le trae aparejado a la señora Fabiana Pascari un problema muy grave porque primero le están usando la marca, sin motivo, se le están apropiando de la marca, le están usando la potencialidad de clientes y directamente consideramos que es un hecho de graduatorio. ¡Hola, Sus! Gracias a todos por estar una vez más en uno de mis proyectos. La verdad que muy contenta. Acá BJX presenta la pasarela con nuestros productos, las Vicky Pantys. Así que muy contenta. Todo lo que está pasando, debuté como diseñadora. Lo tenía, mira, justamente en el camarín y a las corridas me lo olvidé, pero lo tengo acá. Muchísimas gracias. Bueno, y aparte ahora con esta empresa de pantys, ¿no? De ropa interior. ¡Qué bueno! Sí, ah, mirá todas las pantys que trajeron. Gracias. Vamos a tapar la marca, mirá, te voy a mostrar cómo viene. No, 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 no. Bueno, pero la televisión es viva, ¿verdad? Me tapa mi marca. Yo quiero una. No, pero a ver... Pero mirá cómo viene con el brochecito, con todo. Abrila, abrila, porque si no... Lo vamos a abrir. Aparte son los colores de boca, que me encantan. Ah, mirá, mirá todo lo que está. Me gusta la amarilla y azul. Están sin usar, ¿no? Sí. Están todas sin usar, ¿sú? No, esta la desfilaron las modelos. Con nuestros productos, las Vicky Pantys. Vicky Pantys. Así que muy contenta. Con todo lo que está pasando, debuté como diseñadora. Qué bueno. La señora Fabiana Pascari en su momento fue a Argentina y se presentó en varios programas, creo que incluso también, explicó esto, descometido. Y ahí estaba en un stand-by viendo qué es lo que hacía. Ahora, la señora Fabiana Pascari está muy molesta porque se ha enterado justamente de que le ha dado una probation a la señora Vicky Pantys por el tema de que se condujo un avión adentro de la cabina. Y entonces ella quiere arremeter con todo, hacer su denuncia de estafa allá en la Argentina. Y también nos ha, ella lo que piensa hacer es, como ella es ciudadana americana y es decir, esto comienza acá en Estados Unidos. Sí. Por supuesto que las autoridades americanas no están enteradas de las cosas que hace la señorita Vicky Pantys por Itaqui, como entrar a la cabina del avión, manejar un avión, sacarse fotos de inmudas acá en la vía pública, en frente al Fontanbrook Hilton, cosa que está totalmente prohibida acá en los Estados Unidos. Y decirle que son para Playboy, cuando justamente Playboy no estaba haciendo desnudos. Después ella simula un falso arresto en la terminal de aviones con dos actores y todo eso lo publica en sus redes sociales y lo publica como prensa en Argentina. Sí, por supuesto. Entonces la señora Fabiana Pascari, que es ciudadana americana, va a mandar acá una exposición de todo esto a las autoridades migratorias para que esta persona no pueda ingresar nunca más a Estados Unidos, ya que potencialmente es alguien peligroso para este país. Y en este momento los recaudos que están tomando son máximos. Y realmente, como les llama, ella está muy molesta porque al ser siempre desahogada en Argentina y en Estados Unidos, y ve que allá no ha pasado absolutamente nada con juicios mucho más importantes que el que pueda realizar, como el derecho de haber entrado a la cabina del avión y haber dejado en riesgo a los pasajeros que iban ahí a bordo, ¿no? Entonces ella ha pedido que urgentemente lo hicimos todo en forma acá y en... acá no me refiero acá, acá es en Estados Unidos y allá en Argentina. O sea que se va, la señora, su clienta, quiere realizar una acción legal contra Vicky Chepolitaki en ambos países. Exactamente. A ella en ambos países. Acá lo que va a hacer no es con una mera denuncia que ella haga ante el servicio de inmigraciones y la considere una persona peligrosa para la integridad de los americanos, que creo que tiene más que pruebas suficientes. Yo creo que ya con eso, si tiene visa de trabajo, la va a perder y si seguramente, y si tiene visa de turista, la va a hacer cambios. Claro, doctor, yo le hago una preguntita... En Argentina veremos que si iniciamos un daño o si encuadra dentro de la figura de estafa, que iniciará una querella por estafa. Estas son las directivas que nos ha impartido a nosotros ella. Acá en los medios lo levantaron, ya que Vicky Chepolitaki no es conocida acá, pero sí Susana Jiménez. Y como Susana Jiménez es la que presentó allá la bombacha de la señora Fabiana Pascali, es como una madrina artística circunstancial de lo que fue la exposición de estas bombachas en Argentina. ¡Gracias!